Ante la pandemia por el nuevo coronavirus en Honduras se han visto diferentes escenarios, tales como corrupción y la discriminación por parte de la sociedad hondureña tanto para el personal sanitario y quienes portan el virus, lo que genera alarma en profesionales de la psicología. No podemos enojarnos con estas personas, tratarlas como que se han hecho algo malo, como que se han cometido un delito, hacerlos sentir avergonzados de esta enfermedad. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y el riesgo de esto es que una sociedad que empiece a estigmatizar a una persona así, vamos a tener más alto nivel de contagio porque nadie lo va a decir. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pide que se aseguren las garantías de estos ciudadanos que se han visto frente a la nueva patología. Son fenómenos socioculturales de larga historia, sin embargo son considerados como uno de los grandes vulneradores de los derechos humanos, implican deshumanización de las personas que hacen uso de ellas, implica el desconocimiento de la realidad, de la existencia de esos seres humanos a quienes se estigmatiza o se discrimina. Por su parte, la psicóloga del principal centro asistencial del país, Mireia Hernández, relata que los casos de depresión aumentan, llegando más de 300 solicitudes de atención a la clínica psicológica, esto a diario, en el hospital escuela. Ninguna persona, ningún grupo de personas es más propenso a transmitir el COVID que otros. Las emergencias de salud pública como esta pandemia son momentos estresantes para las personas y las comunidades, entonces el temor y la ansiedad con respecto a esta enfermedad pueden dar lugar al estigma social, es decir, creencias y algunas actitudes que son negativas hacia las personas o lugares. Una falta de cultura y educación en la nueva patología y la zozobra ocasionada por los medios de comunicación están dejando secuelas psicológicas en la población hondureña, llegando al grado de discriminación por ser portadores del contagioso virus, por lo que profesionales hacen un llamado a tomar conciencia y ser más solidarios con el que más necesita en momentos de dificultad. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó José Varela.